Sí, hay un cambio, coordinación de comunicación social, tiene otro mecanismo que en su momento nos lo va a informar, cómo difundir toda la actividad, todo lo que se hizo en tres años y en su momento pues se lo salió a ellos. Se ha dicho que sería este viernes, ya no va a ser de esa forma. No, este viernes no y el mecanismo y el tiempo no lo van a definir precisamente en comunicación social. ¿A qué se debe esto, precisamente cuestiones de tiempo? Sí, hay que recordar que estamos con los tiempos muy justos y creo que es la entrega-recepción de la manera que se va a hacer en este tiempo, es muy minuciosa y hay que estar preparados para dejar bien claro todo y así está, o sea, está bien, simple y sencillamente la información tiene que entregarse de la manera cuya la solicita.